Muy buenos días tengan todos ustedes. Buenos días a Noar Jalife. Buenos días a los estudiantes que están con nosotros. Hoy es viernes 20 de mayo de 2022 y el día de hoy vamos a escuchar esta conferencia sobre la experiencia de Novo en la ciudad moderna y tenemos el honor de tener al doctor Noar Jalife Jacobo de la Universidad de Guanajuato. Haré una brevísima presentación para continuar con la dinámica que hemos llevado en este ciclo de conferencias y en general con las conferencias que hemos llevado de manera virtual. Queremos ser breves y queremos dar espacio a la presentación del doctor Noar. Noar es profesor del departamento de letras hispánicas de la Universidad de Guanajuato. Doctor en literatura hispánica por el Colegio de San Luis. Se interesa especialmente en la historia de la literatura mexicana de la primera mitad del siglo XX. autor de El veneno y su antídoto, la curiosidad y la crítica en la revista Ulises 1927-1928, editado por el Colegio de San Luis en el dos mil catorce y Novo, editado por la Universidad de Guanajuato en el dos mil dieciocho. Así como de Elogio del Tedio, Encomio del viaje, Renacimiento dos mil quince, en cuantoría con Juan Pascual Gai. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de Conacyt, Premio Regional de Literatura Infantil de Guanajuato, becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes en la categoría de ensayo. Becario del Fonca, generación dos mil diecinueve, dos mil veinte, en la categoría de ensayo. Pues, Anuar, un gusto que estés con nosotros, que ha aceptado estar con nosotros este día y sin mayores preámbulos, deseo el uso de la palabra. Muchas gracias, muchas gracias, Tomás. Pues estoy muy contento de colaborar una vez más con su programa de maestría de una universidad tan significativa para nuestra región. Y me da gusto, ¿no?, reencontrarme contigo a través de la pantalla. Ojalá pronto nos conozcamos en vivo y reencontrar algunos rostros conocidos como el de Adrián, ¿no?, que tenía algunos años que no lo veía. Y por ahí también veo a David Barajas, que también hemos tenido algún contacto. Bueno, pues me da mucho gusto tener la oportunidad de platicar un rato con ustedes. Yo, pues, expondría un poco la cuestión y en cualquier momento les pediría que si tienen alguna pregunta o comentario, pues se sintieran la libertad de interrumpirme y que pudiéramos abrir el diálogo. Y si no, pues al final abrimos el diálogo, creo que la charla va a ser más bien breve. Voy a compartir una presentación que es un poco mi guión, porque si no me pierdo. Ahí se ve, ¿verdad? Bueno, bueno, al final quise centrar la charla en esta noveleta de Salvador Novo, que se llama El Joven. Aunque un poco toda la obra de Novo está vinculada a la ciudad, ¿no? De alguna manera, si Novo tiene dos, si Novo tiene un tema además de sí mismo, pues es la ciudad y particularmente la ciudad de México, ¿no? Vicente Quirarte lo llamará su cronista más fiel y fue su cronista desde siempre, de manera informal y luego ya de forma oficial, ¿no? Y llegó a tener el honor de vivir en la calle que llevaría su nombre en Coyoacán, ¿no? Como yo creo que ese fue el máximo homenaje que pudo recibir Novo en vida, como un amante de esa ciudad de México que le tocó verla transformarse, ¿no? De comienzos de siglo hacia los años 70, que es cuando fallece. Creo que Novo no necesita mucha presentación. Es un escritor muy conocido que nace hacia 1904 y fallece en los años 70, en el 74. Nace él en la ciudad de México, se muda muy chico al norte del país, pasa por las ciudades de Torreón, de Jiménez, en Chihuahua. Ahí vive la revolución, regresa siendo un joven a la ciudad de México y ingresa a la preparatoria nacional, que era el espacio por excelencia donde se hacían las redes intelectuales de la época. En la preparatoria nacional tiene como maestros a algunos de los sobrevivientes del antiguo Ateneo de la Juventud que quedan en México y que no se han exiliado, como Antonio Caso, por ejemplo, a algunos poetas modernistas o epígonos del modernismo, como Ramón López Velarde. Y a los llamados siete sabios, como Daniel Cosio Villegas, Juan Vicente Lombardo Toledano, Manuel Gómez Morín, etc. Y además de este cruce de generaciones que tiene como maestros, es en los pasillos de la preparatoria nacional, en el antiguo colegio de San Indefonso, donde conoce a quien será su gran amigo y compañero intelectual, Javier Villabrutia, y a otros miembros de lo que se conocerá después, como la generación o el grupo de contemporáneos. Conoce ahí a Jaime Torres Bodet, a Bernardo Ortiz de Montellano, a Enrique González Rojo, y más tarde provenientes de la provincia de Córdoba y del Rosario, Sinaloa, aunque creo que más bien ya venía de Toluca, a Gilberto Owen y a Jorge Cuesta. Con ellos, con Villabrutia, con Cuesta y con Owen, hace un pequeño grupo dentro del grupo de contemporáneos, hacia 1927, que será el conocido grupo de Ulises, que tiene este nombre porque así bautizan a una revista, una revista que publica entre 1927 y 1928, una revista absolutamente moderna, cosmopolita, crítica, un poco iconoclasta, algo humorística, que rescata el espíritu juvenil de estos contemporáneos, y hace un teatro de vanguardia, patrocinado por Antonieta Rivas Mercado, en una vecindad heredada por su padre, en la calle de Mesones, donde presentan obras de vanguardia como cosas de O'Neill, de Cocteau, ante el escándalo del público mexicano acostumbrado a las arzuelas y a las comedias españolas. Para ese momento, pues, Novo ha publicado en prácticamente todos los espacios editoriales, desde el Universal Ilustrado, El Heraldo, Revista de Revistas, La Falange, La Antorcha, México Moderno, Antena, etcétera, etcétera. En este momento también él es censor de la revista Forma, una revista dedicada a las artes plásticas, patrocinada por la Secretaría de Educación Pública, donde es encargado de las cuestiones editoriales, a encargo directo del secretario que sustituyó a José Vasconcelos, que es Manuel Puig, Casa Oranga. Y bueno, estos años 20 me parece que son la parte más intensa, más auténtica, más rebelde, de ese Novo, que con el paso de los años, un poco siguiendo la tesis de Carlos Monsiváis, se va a ir como domesticando, ¿no? Se va a ir acercando cada vez más al poder, particularmente como al aparato ideológico del PRI, y irá perdiendo algo de esa acidez, ¿no?, que lo caracteriza en su juventud, pero esta época de los años 20 y los primeros años de los 30, me parece que es la época más interesante de nuestro autor, ¿no? Y en esa época es cuando escribe esta pequeña novel llamada El Joven. Bueno, aquí teníamos un estampano de la Ciudad de México, más o menos por esos años. Ese es el Zócalo con la catedral detrás y esos tranvías, ¿no?, que cautivaron tanto la imaginación de los poetas y los cronistas de la época. Bueno, epígrafe, tal vez esta charla, imagino que se va a conectar bien con la de Kurs, ¿no?, que habló de la ciudad decimonónica, de la ciudad de México decimonónica, y aquí vamos a entrar a esa ciudad que justamente deja el 19 atrás y pone un pie en el 20. Tengo este epígrafe de Baudelaire, ¿no? Así el enamorado de la vida universal entre la multitud como en un inmenso depósito de electricidad, ¿no?, la ciudad de las masas. Siempre que hablo de Novo, me gusta citar este cuadro, que es un cuadro que hizo Manuel Rodríguez Lozano, el gran pintor mexicano, y es un retrato que le hace a Novo hacia el año de 1924, cuando es un joven, ¿no?, de 20 años, que más o menos está en estas épocas en las que se desarrolla la noveleta que espero que hayan podido revisar. Me parece un cuadro muy elocuente porque nos pinta un poco la estampa de nuestro autor, ¿no? Ahí tenemos a Novo a bordo de un... pues se entiende que puede ser un carruaje o tal vez ya es un Ford, como el que se ve ahí al fondo, y va vestido en bata de noche, ¿no?, en una especie de transgresión del espacio público porque está en la calle, vestido como para la intimidad. Hay una mirada, ¿no?, no sabemos si está viendo atrás, si un poco está viéndonos como hacia nosotros, o si hay un acompañante, ¿no?, al lado en el asiento. En todo caso, esa mirada tiene mucha intención, y nos dirige hacia algo que está fuera del cuadro. Y eso también es interesante porque es como una traducción plástica de la ironía que caracteriza a Novo. Algo que no está en el cuadro tiene significación en el cuadro, y eso está apuntado por esa mirada que nos vuelve cómplices porque nosotros debemos completar, debemos imaginar a quién mira a Novo. Y detrás, bueno, pues tenemos una imagen nocturna, urbana, urbana, moderna, ¿no?, de los primeros cuadros de la Ciudad de México o del límite de esos cuadros. Ese es el edificio de Correo Mayor, edificio de Correos, con su luz eléctrica, su tranvía, su Ford pasando, ¿no?, ahí atravesando la calle, y la luna detrás también como un elemento quizás pues es un elemento tradicional de quizás en este cuadro de cierto erotismo con esa luna detrás de cómplice ya a altas horas de la noche cerca de una calle que Novo recordará en sus memorias la estatua de sal, las memorias incompletas que comenzó a escribir en los años 40 y que se publicaron de manera póstuma, primero fragmentos en algunas revistas de los años 70 como de onda queer, cosas así, y luego ya hacia los años 90 publicadas por Conaculta y después por el Fondo de Cultura Económica con un magnífico prólogo de Carlos Montzibay. Bueno, en esas memorias que son básicamente unas memorias sexuales, Novo recuerda, no sé si es, ya no recuerdo si es la calle de Tacuba justamente, donde de manera como en un código secreto se reunían los homosexuales de esa ciudad de México en la noche y se juntaban en una parada de tranvía y como código, como clave, dejaban pasar tranvías, ¿no? Dejaban pasar un tranvía, no se subían, se subía la gente que estaba ahí porque iba a viajar, dejaban pasar otro tranvía, no se subían, se descartaba otro público, dejaban pasar un tercer tranvía y entonces ya los que quedaban de esos tres tranvías que no se habían subido sabían que estaban ahí no para un tranvía sino para tener un encuentro erótico, homosexual, prohibido, ¿no? En los años 20 mexicanos. Esas memorias son muy interesantes porque nos presentan una ciudad de México homosexual que está fuera de la historia oficial, ¿no? Y un poco pienso que hay algo de ese guiño en esta esquina, ¿no? ¿A dónde va Novo? ¿Qué hace en esa bata? ¿Qué encuentro hay ahí? No lo sabemos pero podemos suponer que es algo así, enmarcado, bueno, por la noche, por su mirada y por también esa, esto lo dice Luis Felipe Fabre, de hecho, él toma este cuadro para iniciar un texto muy provocador, un ensayo en toda la extensión de la palabra que se llama Escribir con caca, ¿no? retomando esta frase que lanza Paz cuando está muy enojado con Novo y dice, no es un ironista, más bien escribe con caca, no me acuerdo bien la frase de Paz y comienza ahí y Fabre ahí comentando este mismo cuadro nos dice que ha exagerado los rasgos de Novo, ¿no? En la estilización, es un Novo mucho más delgado de lo que era en realidad con esas cejas que siempre se delineó y depiló pero esto es, esto es demasiado, ¿no? Se funden con una nariz también demasiado prolongada, afilada, unos labios quizás también demasiado rojos, demasiado pequeños y bueno, es un poco toda esta, esta figuración provocativa, ¿no? Provocativa y elocuente no solo en lo vital sino también como la propia obra de Novo en lo estético, ¿no? Se funde mucho en Novo vida y obra, ética y estética y este cuadro hay que pensar que mientras Rodríguez Lozano está entregándonos este retrato, Diego Rivera está pintando los muros de la Secretaría de Educación Pública con campesinos, con obreros, con mineros, con personajes de manos gruesas, con rostros anónimos, con personajes más bien colectivos, diurnos, ¿no? Marcados por el trabajo, por la historia, en grandes, frescos, ¿no? Públicos y del otro lado tenemos esta pintura de caballete intimista, delicada, individualista. Es un diálogo que me parece muy, muy, muy provocador entre justamente los dos discursos que se estaban pugnando en la época. El del nacionalismo indigenista, popular, folclórico, de ciertos rasgos comunistas también y el de contemporáneos, ¿no? Un arte más bien que defendía su propia autonomía, purista, elitista, cosmopolita, riguroso, crítico y bueno, creo que el cuadro de Rodríguez Lozano en ese sentido es maravilloso en lo estético, pero también en el sentido histórico que le podemos dar ahora y por eso me gusta empezar siempre que hablo de nuevo con él, ¿no? No sé si hay alguna duda o comentario que quieran hacer hasta ahora. Todo bien. Venga. Bueno, vamos a entrar a nuestro texto, como les decía, me voy a centrar únicamente en el joven, tal vez haga algunos salidas hacia otras obras como Return Ticket o algunas otras obras donde el tema del urbano pues es un tema de nuevo por excelencia. Esta novelita se publica, tiene una historia editorial particular. se publica en primera instancia en una sección de la revista La Falange llamada Kodak, ¿no? Elocuentemente que es una sección como de crónica moderna y que justamente nos entrega como estampas de la Ciudad de México y aparece en 1923 con el título ¿De qué México novela en que no pasa nada? y ya un poco nos va dando la cifra de por dónde va la prosa del novo de estos años 20, ¿no? Es una, esta versión primera es muy breve, son tres o cuatro páginas pero es el núcleo del joven. Un poco sí que está ahí puesto lo que vamos a ver más desarrollado algunos años después. Dos años más tarde publica ya con el nombre del joven el joven novela histórica en la revista Antorcha a lo largo de tres entregas una versión más extendida que comienza en febrero de 1925 en plena polémica por el afeminamiento de la literatura. La primera edición como libro aparece con ilustraciones de Roberto Montenegro en la colección Novela Mexicana de la Editorial Popular Mexicana en 1928 que es un año de verdadera explosión editorial y creativa y narrativa del grupo de contemporáneos ahorita vamos a hablar algo de eso. Y finalmente la versión que conocemos la que llega a nosotros ya sea a través de la colección esta de novelas a cielo abierto que hicieron en la UNAM o de la de la colección de viajes y ensayos que preparó prepararon Antonio Saboriti y Sergio González Rodríguez que creo que muchos conocimos a Novo a partir de esa selección es esta es la última Novo pues unos años antes de morir casi una década antes de morir prepara toda su prosa en una edición de 1966 y ahí coloca el joven de forma curiosa con un apéndice a su gran obra La Nueva Grandeza Mexicana ¿no? le pone ahí el joven ensayo previo sobre la ciudad escrito en 1928 y tal vez allá habría que hacer un trabajo para un artículo o algo vincular La Nueva Grandeza y el joven ¿no? que el propio Novo los vincula al final de su obra y habría que ver qué diálogo hay entre las dos ¿no? ahí tenemos una una captura de de las páginas de la falanca y no de ese de ese Kodak y 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 parece que iba a ser publicado como como parte de de una colección que iba a sacar la revista Ulises donde estaban obras como Dama de Corazones novela como Nube Margarita de Niebla no las famosas novelas lídicas de contemporáneos y el joven iba a ser parte de esa de esa de esos ejercicios prosísticos que no eran nada casuales sino que en en opinión de de Rosa García Gutiérrez que es una magnífica crítica historiadora del grupo de contemporáneos era la era la apuesta de contemporáneos en lo narrativo para oponerse a la novela al realismo de la novela de la revolución que entonces todavía no se ya conocía así pero empezaba a acuñarse ¿no? a partir del redescubrimiento de los de abajo en 1925 entonces la novela de de novo iba iba a ser parte de de eso pero algo algo se malogró ¿no? algo se malogró y novo además de 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 ser escritor era un magnífico editor era un bibliófilo en return ticket dice comienza diciendo que que tienen ya más libros a los 24 años de los que ya va a poder leer en su vida y era un un exquisito de los de los libros un apasionado de la corrección de estilo Villaurrutia por ahí cuenta alguna anécdota donde están en Puebla y están como crudos ¿no? se les ha les ha agarrado la madrugada andan paseando y a novo le da como una malilla de querer corregir y entonces van a un periódico a las oficinas de un periódico poblano y novo dice que llega abre las puertas y dice por favor entreguenme una plana para para buscar algunas cerratas ¿no? este no sabemos si eso es verdad pero este pero es un poco la mística de ese apasionado de la de la edición del mundo editorial de los libros y entonces cuando sale el su su libro lo califica de un folleto inmundo ¿no? un folleto inmundo que novo pues detesta un poco y lo 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 quita como de su bibliografía un poco ¿no? como un hijo es un poco el joven durante mucho tiempo un hijo no reconocido por ahí está en una remembranza estas palabras de Villa Urrutia donde habla justamente de la mala fortuna editorial del joven ¿no? dice cinco años más tarde se le fugó una vez en la mala compañía de muchos anuncios más erratas y precio vil anuncios erratas y bajo precio impidieron como los árboles ver el bosque en que se perdió el joven intentó una segunda salida con mejores armas esta es la de Ulises todo estaba listo Agustín Lazo trazó los mejores dibujos que se han hecho para un libro mexicano moderno y sucedió que la segunda salida no se llevó a cabo los dibujos se extrafiaron y el joven cambió su billete de salida por un return ticket parece que en lugar de publicar el joven en esa segunda edición de cultura publica return ticket que es su gran crónica en ese mismo año 1928 y ese return ticket sí que sale con todo lujo ¿no? ¿no? ¿recuerdan en un lugar? return ticket es la crónica de un viaje a Hawái y el libro cuenta que salió unos ciertos números con numeración especial que venían en un estuche como si fuera una maleta de viaje de piel con un catalejos y un mapa ¿no? entonces como un libro objeto y bueno pues return ticket se vuelve el hijo consentido Novo lo dirá en alguna remembranza que él considera que esa es su gran obra ¿no? y es paralela a el joven bueno independientemente de la buena o mala fortuna editorial la escritura la reescritura y la reaparición del joven en 1928 que como vemos empieza hacia 1922 pues no es obra de la casualidad sino parte de ese programa de escritura colectiva de contemporáneos que habían emprendido hacia 1928 y es una demostración personal de Novo de lo polifacética que podía ser su pluma ¿no? que al mismo tiempo puede ser evocativa morosa más narrativa en return ticket y fragmentaria vertiginosa ensayística en el joven ¿no? dos obras publicadas al mismo tiempo parecidas pero bastante diferentes también bueno de acuerdo con el con el propio Novo el joven está ambientado en 1917 que es la fecha de su regreso de la provincia hacia la capital del país ¿no? y el libro como ustedes habrán visto pues narra la jornada de un muchacho que después de haber pasado unos días en cama debido a una enfermedad decide salir a recorrer la ciudad de México y la camina desde que amanece hasta que anochece ¿no? aquí tenemos un retrato de Montenegro publicado en la revista Ulises del 28 que podría darnos una estampa de ese joven Novo ¿no? siempre siempre con una mirada suspicaz siempre muy estilizado ¿no? en sus rasgos con esos trajes modernos Novo contará en algún lugar que lo lo acusaban de de hiper moderno porque usaba trajes prefabricados ¿no? no desastre sino los que llegaban de Estados Unidos y era como un gesto dandesco dandiesco sus anteojos ¿no? clásicos redondos y ahí ya se estaba quedando pelón y por eso se peinaba para atrás y bueno este inicio ahí lo tenemos en otro en este caso en un grabado igual con rasgos similares ¿no? siempre esos ojos muy provocadores y bueno este inicio del joven pues nos recuerda un cuento clásico ¿no? de Poe que es justamente el hombre de la multitud ¿no? un cuento donde igualmente un personaje que ha estado enfermo como el joven de nuevo y ha estado en cama durante mucho tiempo sale al encuentro en su caso de una moderna Londres multitudinaria anónima y terrible a electrificarse ¿no? con la masa como decía Baudelaire en el epígare eh además de ese aquí tenemos esto además de ese de ese vínculo digamos con la tradición del flaner que ahorita retomaremos hay algo también de una mística latinoamericana y mexicana en este asunto del joven ¿no? hacia fines de los años veinte hacia fines de de la segunda década y comienzos de los años veinte pues la figura del joven González de un amplísimo prestigio eh el siglo veinte hispanoamericano como ustedes recordarán había iniciado con un llamado a la juventud lanzado por José Enrique Rodó en el Ariel ¿no? que es un ensayo capital para la intelectualidad hispanoamericana del nuevo siglo donde Rodó llama a los jóvenes a emprender la renovación moral del continente ¿no? en México el libro de Rodó fue un manifiesto del Ateneo de la juventud eh que mostró un poco de lo que era capaz ¿no? un poco los precursores intelectuales de la revolución amparados en en ese ideal juvenil con la llegada de uno de ellos que es José Vasconcelos a a la secretaria primero a la a la rectoría de la universidad y luego a la secretaría de la educación a la secretaría de la educación este mito del joven vigoroso generoso por naturaleza termina por afianzarse en los años 20 eh y el y Vasconcelos lanzará su ambicioso programa de de alfabetización de cultura eh nacional con de como un héroe acompañado de un séquito de pequeños héroes también que son los jóvenes modernos ¿no? los jóvenes universitarios que van a la campaña con él en ese contexto entonces no es casual que las primeras versiones del relato de Novo aparezcan en publicaciones patrocinadas por Vasconcelos como la falange y en la propia y que en la revista que es propiamente Vasconcelista que es la antorcha cambie el nombre y ahí es donde lo bautice a su relato el joven sin embargo Novo que siempre juega a contracorriente eh pues nos entrega la imagen de un joven sí pero un joven distinto al que encumbran los discursos oficiales el joven que es un personaje que se identifica un poco con él mismo podemos pensar que es un Novo que hay algo de autofiguración aquí eh pues no coincide ni con la pureza ni con el brío ni con el compromiso cívico que se le exigía al joven de la época ¿no? eh y bueno hay algo aquí de la distancia crítica que los contemporáneos ponen entre ellos mismos y el discurso de Vasconcelos en especial los más jóvenes de contemporáneos porque mientras alguien como Torres Bodet que que es como generacionalmente un poquito más arriba eh sí compra completamente el discurso Vasconcelista los más jóvenes como Villaurrutia o Buencuesta y Novo ya no ya no pueden confiar en el mito revolucionario y algo de eso está expresado en este en este relato de Novo ¿no? José Joaquín Blanco dirá en en su libro dedicado a los contemporáneos ya no recuerdo o tal vez hablando de Villaurrutia ya no recuerdo eh que el nudo de la generación de contemporáneos es Vasconcelos y que las actitudes dentro del grupo se definen con relación a cómo se vinculaban con con el filósofo ¿no? dice José Joaquín Blanco quedaron cada cual a su modo marcados por el impulso espiritual positivo y mesiánico que prevaleció durante la estancia de Vasconcelos en el poder los menores sin embargo quedaron marcados por el desastre y el escepticismo ante ese espíritu mesiánico y positivo claro si les toca aunque aunque entre el más grande que es Ortiz de Montellano y el más joven que es Novo median siete años que no parecen mucho en el marco de la revolución y de los cambios que se están gestando en el tránsito de la segunda a la tercera década es demasiado ¿no? y les tocan dos Vasconcelos dos Méxicos muy distintos y por eso los más jóvenes son más escépticos y también quizás por eso son más modernos ¿no? son más cercanos a nosotros Cuesta Villaurrutia Novo y Owen que Ortiz de Montellano Torres Bodet Gorostiza un poco saldrá ¿no? y será punto y aparte bueno el viaje de este personaje de Novo no se encuentra motivado por esa vitalidad del joven heroico Vasconcelista o por el entusiasmo juvenil sino por su contrario por el tedio en una reseña a propósito de la edición de 1923 Villaurrutia recuerda esas tardes juveniles en las cuales está ambientada la vida de ese joven ¿no? de Teno dice Villaurrutia ah caray no perdón bueno ahorita vamos con Villaurrutia ese tedio pues se cifra un poco decíamos en el en el espíritu del flaner ¿no? el 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 caminante de la novela de Novo pues es un flaner ¿no? es es un flaner a su manera ¿no? digamos ya en una ciudad pues que no es la París del segundo imperio ha pasado tiempo pero si es una ciudad moderna que debe ser reconocida por 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 un nuevo personaje ¿no? dice Baudelaire en en el pintor de la vida moderna ¿recuerdas ustedes un cuadro en verdad es un cuadro escrito por la pluma más poderosa de esta época y que lleva por título el hombre de la multitud tras los cristales de un café un convalesciente contemplando con gozo la multitud se mezcla mediante el pensamiento con todos los pensamientos que se agitan a su alrededor está hablando por supuesto del cuento de Poe recientemente regresado de las sombras de la muerte aspira con deleite todos los gérmenes y todos los efluvios de la vida como ha estado a punto de olvidarlo todo recuerda y quiere con ardor recordarlo todo finalmente se precipita a través de la multitud en busca de un desconocido cuya fisonomía apenas percibida le ha en un abrir y cerrar de ojos fascinado la curiosidad se ha convertido en una pasión fatal irresistible ¿no? esta curiosidad pues es la cifra es una junto con la crítica es una de las cifras del grupo de Ulises y es un poco lo que mueve a ese joven de Novo ¿no? que como como este personaje de Poe interpretado por Baudelaire sale del umbral de la muerte para vivificarse y donde se vivifica donde se vivifica en la masa ¿no? en las calles en la ciudad en las ciudades donde encuentra la vida y pensará Baudelaire en este ensayo del pintor de la vida moderna que esa es la tarea del artista moderno ¿no? ustedes recordarán que este ensayo está dedicado al dibujante Constantin Gau que hacía esbozos rápidos ¿no? al carbón dibujos casi como instantáneas ¿no? polaroids fotografías de la vida parisina de esa París renovada ¿no? modernizada y eso a Baudelaire le parecía que era más artístico que cualquier bodegón que cualquier escena inspirada en un motivo clásico que cualquier óleo porque capturaba rescataba decía dice Baudelaire ¿no? lo moderno es lo fugaz lo contingente lo perecedero la mitad del arte la otra mitad es encontrar en eso lo eterno ¿no? los valores esenciales y esa es la tarea del artista algo de eso me parece que hay en este joven ¿no? salir al encuentro de lo moderno cuyo espacio por antonomasia es la ciudad no hay otro lugar donde al menos en esta época a donde ir a encontrarse con lo moderno ¿no? y ese encuentro pues es un encuentro dialéctico porque a diferencia de los estridentistas que no sueñan que no aman que parece que no tienen vida interior sino que están entregados como a la fuerza a la velocidad a la energía exterior de la ciudad este joven hace un doble viaje ¿no? ese viaje recorriendo la ciudad de México es un viaje interior y eso es la tradición flanerista ¿no? hay una doble búsqueda de la adentro en el afuera y viceversa bueno pensando lo que motiva al paseante bodeleriano es justamente ese hastío ¿no? ese tedio vital que lo que lo hace salir al encuentro de la masa y algo de eso está recordado por por Villaurrutia en la evocación de esas tardes ¿no? aquí tenemos otra estampa de de la ciudad la verdad no tengo las fechas exactas de estas fotografías pero deben ser muy cercanas ¿no? por por el tipo de de carros bueno esto es lo que comentábamos del mito del joven y esta es la cita de Villaurrutia que desde hace rato que quiero leer dice Villaurrutia el tedio nos acechaba pero sabíamos que el tedio se cura con la más perfecta droga la curiosidad si se dan cuenta es una glosa de Baudelaire a ella nos entregábamos en cuerpo y alma y como la curiosidad es madre de todos los descubrimientos de todas las aventuras y de todas las descubriamos el mundo caíamos en la aventura peligrosa e imprevista y además escribíamos la vida era para nosotros preciso confesarlo un poco literatura pero también la literatura era para nosotros vida leíamos para dialogar con desconocidos inteligentes vivíamos para entablar diálogos inteligentes con desconocidos escribíamos para callar o al menos para hilar entre sueños o entre insomnios la seda de nuestro monólogo bueno eso me parece que es el fondo eh de del joven y justamente el joven si ustedes recuerdan empieza con ese cruce eh de esta frase de Biorrutia de la vida era para nosotros un poco literatura la narración rápidamente nos introduce en una lectura de la ciudad moderna ¿no? eh de los los primeros recorridos que hace ese joven en cuanto entra en contacto con la ciudad es leerla ¿no? ¿y qué lee? eh pues no es una ciudad todavía ahí propiamente literaria sino lee el lenguaje de la ciudad ¿no? que es el lenguaje otra vez en una cosa como nos descubrirá Benjamin eh en sus lecturas de Baudelaire ¿cuál es el lenguaje de la ciudad? el lenguaje de la mercancía ¿no? ¿cómo habla la ciudad? a través de los aparadores dice el joven leía con avidez cuanto encontraba su ciudad estrechaba la contra su corazón sonreía sus cúpulas y prestaba atención a todo man man sprich deutsch florshine empuje usted menú sopa moscovita shampoo ya llegó el taíta de la rabal ejecute con los pies a los maestros abón marché facultad de méxico vías urinarias extracciones sin dolor se hace true true examine su vista gratis diga son med madame acaba de llegar estamos tirando todo hoy la reina de los caribes the leading haters quien los prueba los recomienda pronto aparecerá ambos teléfonos consígase la novia agencia de inhumaciones ever ready usted tiene callos tómetanla sin duda a pasos lentos pero su ciudad se clasificaba para cada actividad señalada remedios o gentes especiales ¿no? casi casi nos está hablando ahí de la de los procesos claro de especialización de de capitalista ¿no? que después teorizarán Jorge y Mediador ¿no? eh es un gran tiene una gran sensibilidad Novo para experimentar lo moderno ¿no? este pasaje dirá el maestro Vicente Quirarte que Novo terminará siendo el más estridentista de los contemporáneos y claro ¿no? este pasaje es digno de cualquier prosa estridentista ¿no? eh juxtaposición lenguaje de la publicidad incorporado a la literatura collage fragmento eh digamos que Novo en esta novela novela crónica ¿no? eh no solamente da cuenta de la ciudad eh en tanto con tema o como una eh o como un un paisaje ¿no? que que debe ser retratado o que debe ser representado sino que la propia prosa la propia sintaxis el propio lenguaje literario se ve afectado por la sintaxis eh veloz caótica eh fragmentaria de lo urbano ¿no? y eso es quizás el rasgo de mayor sensibilidad de un prosista como un cómo adaptar su discurso para modernizarlo y dar cuenta de lo moderno y no ser simplemente un un retrato realista eh de una realidad nueva ¿no? sino también llevar la novedad al propio discurso no sé si haya comentarios salgo hasta aquí le sigo entonces el viaje se vuelve un viaje ya nos da las cifras un viaje literario eh a diferencia de los estridentistas no hubo no nunca llega a ser por completo un modernólatra ¿no? siguiendo esa dicotomía que establece Yankelevich entre modernolatría y modernofobia no hubo nunca nunca termina por caer en ninguna de las dos sino se mantiene siempre alerta siempre crítico por supuesto que le fascina a lo moderno pero no se entrega de lleno a eso siempre hay algo de de nostalgia siempre hay algo de precaución en su discurso ¿no? aquí tenemos algunas imágenes ¿no? como de esa ciudad mercantil con las primeras tiendas de almacenes como el famoso el puerto de Liverpool ¿no? en ese edificio como art deco acá el palacio de hierro también ¿no? que es de las primeras tiendas de almacenes las primeras escaparates ¿no? algo parecido a los pasajes parisinos pues podría ser esas calles ¿no? céntricas donde está la novedad del escaparate que como dice Salvador Gallardo el poeta estridentista donde dice el azoro se pega en las vidrieras ¿no? donde el transeúnte queda fascinado por el fulgor de la mercancía un fulgor como el de esta el de esta torre ¿no? que ilumina esa a esa burguesía mexicana ¿no? que que está además ahí viviendo una nueva realidad que es la noche ¿no? que ha inventado la luz eléctrica ¿no? o sea es una estampa plenamente moderna de la tienda de almacén que reúne varias mercancías de de esa de esa utopía urbana ¿no? de ver a esto 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 parece un París ¿no? pero ahí en México por acá se ve la bandera y todo esto en un escenario nocturno porque claro ese es el escenario moderno ¿no? de la ciudad por ahí no está el tanlac no encontré una imagen como de de lo de la publicidad que podría haber en en México ¿no? estos tonificantes que se anuncian mucho en el Universal Ilustrado este también mucha medicina contra la sífilis parecía que era una epidemia no está en todos lados y el calzado ¿no? también los zapatos es una ciudad por supuesto lo que nos dice la mercancía es una ciudad cosmopolita pero es también una ciudad todavía provinciana ¿no? porque si volvemos a lo que lee el joven pues sí está clases uno entiende aquí que son clases de alemán el calzado que se puede comer platillos como extranjeros palabras nuevas ¿no? neologismos para productos nuevos también ¿no? shampoo la gente se bañaba con jabón pero también se cruzan otras cosas ¿no? populares regionales como como que ya llegó el taíta de la rabal este o la reina de los caribes o frases más populares como que estamos tirando todo etcétera etcétera es como esa heterogeneidad ¿no? no todo es glamour no todo es cosmopolitismo la ciudad es es múltiple ¿no? un poco como sigue siendo ahora ¿no? cualquier centro de nuestras ciudades bueno de grandes ciudades como Guadalajara o la ciudad de México tienen esa heterogeneidad donde pasa uno hoy pues a lo mejor por una tienda Sara un pool and beer y atrás están vendiendo este las ollas de peltre o o están los los comerciantes ambulantes que recogen rápido antes de que pase fiscalización esa es la modernidad un poco también a la mexicana ¿no? no soñando siempre con el europeo pero este con sus propios signos y eso me parece que lo ve bien este joven entonces como les decía la mirada nunca termina por entregarse lleno al deslumbramiento de lo moderno y como en los ensayos de Novo del 25 rescata más bien la tensión que persiste entre el presente y el pasado entre las tradiciones nacionales y la llegada y hábitos de costumbres extranjeras principalmente estadounidenses en su paso por el restaurante de moda en Lady Baltimore donde el propio Novo iba a echarse sus malteadas apunta ya los helados no son solamente del limón de chocolate de fresa o de amantecado como solían en aquel Lady Baltimore las listas eran largas e incomprensibles quien no se quien perdón creo que hay que me falta una que quien que no sepa pronunciar osara comerse un marshmallow puff ¿no? y es un poco algo parecido a lo que hacen sus ensayos cuando se lamenta de la llegada del pan de caja que va desplazando bolillos conchas y toda la cornucopia mexicana ¿no? algo hay ahí de esa tensión de dos ciudades ¿no? una en el pasado colonial hispánica tradicional y otra moderna y principalmente norteamericanizada y bueno creo que esta tensión apunta a revalorar ¿no? normalmente a Novo se le acusa de extranjerizante de descastado de todo se le ha dicho pero cuando uno revisa su obra su gran tema es México ¿no? su gran tema es la reflexión sobre sobre nuestro propio país a pesar de que fue un gran conocedor sin duda de otras tradiciones y particularmente de la norteamericana ¿no? hay que recordar que él junto con Salomón de la Selva Rafael Lozano y Pedro Enrique Sureña son los introductores en México de lo que José Emilio Pacheco llamará la otra vanguardia ¿no? que es la poesía norteamericana bueno en esa en ese en esa crítica en esa tensión pues hay la denuncia de una modernidad incompleta hay una doble denuncia por un lado los riesgos de una modernidad en plenitud como como un como un espíritu destructor digamos que Novo alcanza a ver que pues la modernidad en su afán de novedad permanente es destructora ¿no? y por otro lado el deseo de esa novedad que siempre se queda insatisfecho en un país colonizado y pauperizado como México ¿no? y algo de eso se ve justamente cuando compara digamos los dos espacios tradicionales de lo moderno y lo no moderno o lo moderno en ciernes y lo moderno pleno que es comparar Estados Unidos con México ¿no? dice el narrador ha de ser de Franklin la fórmula no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy porque para el americano del norte el ayer es cosa poco sabida ¿no? este lugar común de un pueblo pragmático un pueblo entregado al presente un pueblo como hacía entregado a lo moderno y por el otro un pueblo que no puede desvincularse del pasado y que lo lleva como un lastre que le impide subirse al tren de lo moderno el pueblo de Allende el Bravo descubre el pasado ocasionalmente nosotros descubrimos el presente tan exterior a nuestra vida tan casualmente como ellos la historia por eso nuestra cultura se detiene en 1900 y es sobre todo francesa ¿no? hay una crítica ahí un deseo una ambivalencia ¿no? un deseo de modernidad al tiempo que se señala la falta de memoria de esa misma modernidad ¿no? y en esas ambivalencias creo que se mueve el relato y bueno ese deseo de modernidad pero esa reticencia esa cautela pues es uno de los signos que caracterizan el temple de contemporáneos ¿no? no desean subirse al tren de lo moderno así en marcha sino siempre lo ven pasar con con reservas y pareciera que en su relación con lo moderno otra vez a diferencia de los estrentistas que se que abrazan como su parte exterior ellos buscan replegarse hacia lo interior como una forma de salvaguardarse ¿no? justamente de la modernidad al tiempo que subía para poder entrar a ella y de alguna manera los contemporáneos construyen una suerte de ciudad interior ¿no? esto se ve sobre todo en la poesía ¿no? cuando uno piensa en los poemas de Villaurrutia en algunos de los poemas de Novo en sus novelas Dama de Corazones novelas como nube el propio joven bueno el joven si está todo el tiempo afuera pero no deja de ser un viaje interior hay un hay un hay una exploración de la interioridad urbana ¿no? hay una exploración de una ciudad que es más bien se verá mucho por ejemplo en el teatro de Villaurrutia un interior de clase media urbana ¿no? que es que esa es otra ciudad ¿no? es la ciudad adentro y esa también es muy explorada dice Novo hablando sobre el teatro de Ulises haciendo un retrato generacional este grupo de Ulises fue en su principio un grupo de personas ociosas en largas tardes y nada mexicano que leer hablaban de libros extranjeros fue así como les vino la idea de publicar una revista una pequeña revista de crítica y curiosidad luego ya de noche emprendían ese camino que todos hemos recorrido tantas veces y es el camino del flaner del joven y que va por la calle de Bolívar desde el teatro lírico por el iris mira melancólico hacia el fábregas sigue hasta el principal va viendo los teatros de la ciudad no tiene alento para llegar a Larbeu y ya en su tranvía pasa por el ideal nada que ver la diaria decepción de no encontrar una parte en que divertirse así les vino la idea de formar un pequeño teatro privado de la misma manera que a falta de un salón de conciertos o de un buen cabaret todos nos llevamos un disco de vez en cuando para nuestra victrola no es una es una cita muy elocuente de ese tedio de una ciudad que a pesar de que tiene todos estos teatros y que es la capital una capital latinoamericana grande central pero que sin embargo pues no es no es Nueva York no es París no es Londres no es esa ciudad deseada en esas lecturas ¿no? en esas lecturas de largas tardes y nada mexicano que ¿no? hay un sentimiento de soledad ¿no? ese tedio es siempre también solitario es un sentimiento de aislamiento que es un síntoma clásico ¿no? lo típico del artista latinoamericano que por una parte pues forma quiera lo no parte de de una élite pero por otra está en un medio que es que con el cual es difícil comunicarse porque vive en sociedades precarias en sus México en estas épocas el el 20% de la población o más bien el 80% de la población era analfabeta ¿no? entonces ¿cómo se puede desenvolver ahí el artista moderno? es parte de la tragedia creo de este joven y lo vamos a ver hacia el final dice Rosa García Gutiérrez ya voy a ir rápido para ir cerrando esta especie de culto a la individualidad mezclado con el sentimiento de soledad que es tanto más significativo cuando se expone en la escritura en contraste y a pesar del contacto con multitudes es bastante claro en el joven donde la soledad e individualidad del hombre se relacionan con la vocación literaria y sobre todo con ese espacio moderno por antonomasia que era ya entonces la gran ciudad claro el joven artista sale a encontrarse con las masas y en la multitud se siente más solo que nunca que es una experiencia también típicamente urbana y moderna sentirse solo en medio de la masa porque por primera vez en la historia la ciudad se vuelve un cúmulo de gente anónima nosotros podemos caminar yo salgo de aquí de mi casa y voy al centro y regreso y veré no sé cuántas gentes y ninguna me conocerá y yo no conocería ninguna a diferencia de de como había sido la vida en general hasta antes de la modernidad industrial y de la aparición de las grandes ciudades bueno el tedio en ese sentido no es solo un motivo literario que le permite a Novo cifrar en tanto joven escritor su relación con los nuevos tiempos es también una actitud vital y moral que lo deja situarse en un presente en constante fuga Juan Pascual Gai considera que el hastío es una forma de resistencia frente a la modernidad desde Baudelaire así como una forma de contenerla una actitud que en última instancia funciona como convicción decisiva al servicio de la libertad individual no claro el tedio es una actitud aristocratizante que separa al individuo de la masa y que le permite ver pasar no lo moderno ser parte de lo moderno pero como ese hombre de la multitud como testigo sin dejarse arrastrar por él y que permite al escritor moderno preservar la vocación del individuo a contrapelo de las modas y las moralidades más o menos convenidas esta polis literaria habitada por los contemporáneos nos dice Montevais pues es también tiene que ver un poco con las prácticas intelectuales la frase yidiana dice Montevais que el joven Villaurrutia le repite incesante al joven novo hace falta perderse para recobrarse o perderse para encontrarse la traduce en los contemporáneos adquiere enorme sentido en ese paisaje de tertulias en librerías ediciones mínimas plaquets de poesía que le representan al autor un esfuerzo económico acercamientos devotos y mitológicos a la cultura francesa uso de ritmos poéticos distintos y perturbadores miedo al destino de los escritores que adulan a su público inmediato libertades que el medio interpreta como libertinaje chismes que son medios masivos de comunicación ¿no? lo que tenemos es una hay también en ese tedio en esa forma de recorrer la ciudad una ciudad literaria ¿no? una ciudad letrada de los 20 que es también bastante provincial ¿no? a pesar de lo que quisieran los contemporáneos ¿dónde encontrará Novo el contrapunto de de esa ciudad letrada? a mí me parece que que lo hace en los choferes ¿no? este este esta fascinación que Novo tiene por los choferes una fascinación sexual ¿no? parece que en algún en sus memorias no sabemos ¿no? parecen un poco hiperbólicas siempre dice que viajaba gratis por toda la ciudad porque todos los choferes lo conocían ¿no? con todos había tenido tratos y en algún momento él mismo edita una revista que se llama El Chafirete que era una revista del gremio que poco a poco él se va adueñando hasta que prácticamente él escribe todo lo que hay en El Chafirete con muchos seudónimos la verdad que yo nunca he visto la revista pero ahí hay una tesis ¿no? para descubrir las escrituras de Novo y cruces de literatura culta popular yo qué sé bueno esos esos choferes me parece que son justamente el contrapunto de por una parte si tenemos una ciudad literaria una ciudad que se lee pues tenemos al chofer y al camión casi como elementos de una naturaleza urbana ¿no? eh y si se dan cuenta la descripción que hace es un casi antropológica ¿no? esta es la ciudad exterior en pleno representada por un personaje que no tiene nada que ver con el poeta que la camina sino es que este sí que es un personaje urbano ¿no? este sí que no no está sediado por el tedio ni por las lecturas sino es un engendro de la ciudad moderna dice en la carrera de chofer se empieza el escalafón si es un forcito por ayudante si es un camión por cobrador estos últimos son los más inteligentes a menudo no tienen 10 años y no han ido jamás a la escuela contrapunto ¿no? pero brincan mucho gritan más y hacen prodigios de equilibrio crecen sin darse cuenta saben ya sumar restar multiplicar y manejar en las largas terminales se enseñan y su voz enronquece y se hace dúctil y persuasivo hay lugar parados bueno vámonos se les diría dados al inclito gobierno del estado y si no se bañan es porque de las 5 de la mañana a las 10 de la noche gritan y cobran ya luego sacan su licencia conocen su carro al dedillo el diferencial tiene rota la flecha las balatas el chasis y de repente al saltan un puesto de lubricantes y gritan en clave 10 y 1 este pasaje me parece maravilloso cómo rescata el habla de la ciudad cómo es capaz de ver esos personajes cómo hay una cierta crítica a la explotación de estos niños que empiezan a los 10 años que no van a la escuela y que trabajan de 8 a 10 jornadas como de hiper explotación de estos que seguimos viendo hoy en cualquier ciudad tenemos a estos cobradores a estos gritones que viven así ¿no? y no no me parece gratuito que esté este intermedio contrapunteando al narrador ¿no? como un personaje auténtico auténtico de la ciudad en contraste con este asediado ¿no? este melancólico que está caminando ahí un poco tratando de de penetrar y ser penetrado por la ciudad pero que nunca lo consigue del todo en ese mismo sentido mediado por el camión por la máquina moderna pues está una nueva experiencia también del espacio ¿no? una experiencia que otra vez está atravesada por lo lingüístico y que tiene que ver con los trazos de las calles modernas y la velocidad a la que se recorren esos caminos ¿no? no es lo mismo recorrer la ciudad caminándola como el narrador que ir a bordo de un camión que en esta época pues se vive con una experiencia de alta velocidad ¿no? este el famoso auto de carreras de Marinetti creo que iba a 40 kilómetros por hora ¿no? o a 60 bueno ahora sí va la gente en un fraccionamiento este pero son experiencias modernas de una velocidad inusitada en primer lugar dice el narrador los santos ya deben estar sordos se explica uno que Jaime diga llamé al diablo y vino al punto y que don Juan repita todos los años llamé al cielo y no me oyó porque en México el diablo no es traído y llevado en bocas acrílegas como la corte celestial y esto es culpa del ayuntamiento por una parte y de doña Isabel la católica por otra porque los lazos intangibles de los camiones han unido a don Vicente Guerrero con San Lázaro y a San Rafael con San Lázaro y a Santa Julia la Guayaba y San Cosme y a Santa María con la herética Roma a través de los insurgentes ¿no? una lectura de las calles que es también una lectura de esa ciudad que a través de la velocidad y de los camiones no tiene ya claras sus fronteras ¿no? para nosotros pues esta inscripción es una ciudad muy pequeñita ¿no? San Cosme Isabel la Católica decían que se fueron a un café a las orillas que después hay un café en la colonia Roma este o o o o Paz ¿no? que recuerda haber nacido en el pueblo alejado de mis cuadros pues también nuestra ciudad es otra la escritura misma del joven entonces como estas calles que cruzan lo que no debería ser cruzado participa de esta sintaxis urbana un tanto caótica que permite realizar conexiones entre las cosas más disímiles ¿no? es una ciudad de vanguardia el relato fluye mediante una serie de asociaciones libres nunca del todo arbitrarias que como las calles de la ciudad de México llevan al paseante de un escenario a otro completamente distinto al doblar la esquina de un conjunto de ideas a otro dice Novo los últimos ice cream caprichos del destino y deber del joven de la fuente de sodas sabe a life savers los life savers tienen el sabor que deja una extracción de muela los dentistas estos hombres son especialistas también lo son aquellas matronas de que hablaba Sócrates y que colaboran en nuestra edición va brincando ¿no? como en un ejercicio surrealista ¿no? psicoanalítico de ir asociando palabras imágenes de forma caótica y así nos va también llevando la narración igual que se une a este la herética Roma a través de los insurgentes bueno termina Novo y ya con esto voy a cerrar me quedan dos parrafitos y termino termina Novo regresando como a ese mundo literario con el que empezó a esa ciudad leída encontrándose en el café de los jóvenes ¿no? el café de las tertulias de los universitarios donde hace una última un último expulso ensayístico sobre la tradición literal ¿no? después de hablar de los choferes de repasar el transporte público de hablar de los autos privados los tranvías las bicicletas los colectivos el ingeniero del joven Novo incluye una parada en el café América ¿no? que es donde se reunían los contemporáneos mítico lugar de reunión de la juventud universitaria en el que se puede observar un mosaico de la cultura juvenil del momento se congregan en el café distintos tipos los provincianos que llegan con su preparatoria positivista terminada como Owen que venía del instituto Altamirano de Toluca los del colegio francés ¿no? chavos ya de jóvenes adinerados que usan automóvil y tienen apellidos elegantes podríamos pensar que un Torres Baudet puede ser este joven ¿no? su papá era un empresario de ópera y los que aborta la Escuela Nacional Preparatoria ¿no? que es la perrada las pláticas de los universitarios versan sobre Rabindaná Tagore del gran poeta Nobel ¿no? admirado por Vasconcelos y Gabriela Mistral otra Vasconcelista ah dos favoritos Vasconcelos el misticismo de Fray Luis del León Metterling y Enrique González Martínez ¿no? el gran poeta de la obra los recorridos que llevan de Guisman a Wild ¿no? la tradición decadentista de Dandy simbolista inglesa francesa ¿no? y de ahí a Walter Pate el gran descubridor de Platón para los ateneistas los franceses Baudelaire Berlain y Bion o sea un poco está haciendo una cartografía de influencias todo este fragment y además lo da ya como lugares comunes ¿no? todo este fragmento ya quisiera uno tener así ¿no? saliendo a la preparatoria eso todo este fragmento parece una mirada de autoescarnio que Novo quien se sentía prematuramente viejo dirige al idealismo de su primera juventud a comienzos de la década el erudito diálogo entre los estudiantes se interrumpe ante la vista del maestro de economía ¿qué se me da de mí del productor ni del consumidor? déjame soñar burócrata déjame ser romántico ¿quién que no es romántico? se apagó el fuego de mi cachimba ¿no? un poco interrumpe el sueño ese ese profesor ¿no? con con unas diálogos un poco oscuros ¿no? no es raro algunas partes del joven bueno y concluye ¿cuándo será que pueda haber literatura mexicana teatro novela canción música no ser normales es en los pueblos un defecto mayor que en las mujeres ser siete mesinas o gemelas que la ontogénesis nos ayude a descubrir que a esta América mía que palpo toda en el mapa de relieve de mi corazón le ha faltado algo ¿cuándo debieron las hijas de Europa empezar a huirse a su casa? ¿por qué no tuvimos como todos los pueblos primero lo épico y luego lo lírico ¿no? y un poco es una cosa metatextual autocrítica autoreferencial de una novela como el joven en el marco de esa tradición que se ha brincado muchas trancas ¿no? en su afán de modernizarse es justo después de estas reflexiones que el viaje del joven está por concluir la modernidad inconclusa en la ciudad y la literatura mexicana se entrecruzan ambas tienen el disfraz de lo moderno pero carecen del atractivo y las novedades suficientes para hacerlo realmente con la caída de la tarde el joven emprende el regreso por las mismas calles y sitios que recorrió por la mañana todo el mundo más o menos irá a llenar la avenida Madero a pasar revista por San Francisco El Globo Sambons El Salón Rojo Sambons de House of Tales se atesta de la misma gente hay displicencia en los pedidos y en las actitudes que México se aburre uno todas las tardes té mermelada sin la promesa del viaje el tedio reaparece con todo su peso perdón la ciudad se desencanta y al joven le quedará sencillamente la esperanza de un nuevo viaje a la mañana siguiente el viaje es siempre algo por emprender bueno y con esto terminaría pues muchas gracias Anwar quisiera pasar enseguida ojalá haya preguntas de parte de los estudiantes me parece quisiera comenzar yo mientras vemos si hay algún tipo de preguntas primero pues agradecerte por esta muy inteligente mirada sobre la sobre esta obra de Salvador Novo y yo pienso que lo que tú nos has contado y lo que nos has explicado el día de hoy nos muestra que es una literatura tremendamente compleja es decir seguimos pensando de qué manera se relacionaba con esa modernidad por ejemplo porque es una relación cognitiva constantemente yo había pensado justamente en la relación de Novo por ejemplo de esta pieza con la obra de Rodó pero efectivamente hay como una relación tensa con esas propuestas de Rodó de crear espacios interiores como espacios de resistencia a través del arte de esa llamada a la juventud para tomar las riendas de la cultura latinoamericana etcétera y lo que hacen ellos bueno parece dialogar con eso pero no del todo de acuerdo o quizá ya desencantados de la propuesta de Rodó eso por un lado por otro lado esta discusión en la cual se da este debate justamente tiene que ver con esto acerca de un arte viril versus un arte afeminado y a mí eso me parece siempre bien dramático porque sabemos que cuando existe este tipo de divisiones la literatura afeminada versus literatura viril el problema es todos los otros elementos que quedan debajo de esos polos que la caracterizan como tal y en este caso me llama la atención que la literatura considerada afeminada sea una literatura bastante sensual pero que también se resiste a ser clasificada o a posicionarse de manera clara en alguna vertiente es decir siempre cuestiona desde la curiosidad esa escurridiza y eso parece que causa conflictos de parte de los que tienen otro tipo de literatura u otro tipo de arte no sé si quieras comenzar por este tipo de reflexiones qué opinas al respecto y bueno aparte no sé si eso es ahorita si lo quieres conectar o no pero aparte cuando yo leo fragmentos del joven más que pensar en el estridentismo o en la literatura se vanguardia yo pienso en los cuadros de costumbre tipo J. Veche chilenos que describe eso es decir él va caminando por el pueblo de Copiapó que es un pequeño pueblito chileno minero por lo tanto tuvo más o menos un auge económico y va leyendo los anuncios de publicidad y lee la hojita trasera en la cual dice se publica la propia el propio cuadro de costumbre que está escribiendo dice ahí junto a las cremas las heladerías y va citando helados con la noretal compra la crema no sé cuánto y ese tipo y estamos hablando de que J. Veche muere en el 58 1858 entonces esa visión de cierta transformación urbana ya era vista así por los escritores de cuadros de costumbres del 19 no se inscriben en esa modernidad la ven como con cierta curiosidad cierta desconfianza algo les gusta algo no les gusta sí pero su mirada es como juguetona y lúdica y eso me recuerda mucho este tipo de fragmentos que aparece en el cómodo no sé algo que quieras comentar a propósito de esto que son varias cosas anuales y es que lo que pronto quieras comenzar pues adelante muchas gracias por abrir el diálogo Tomás y siempre siempre es interesante escuchar porque como dices es una literatura compleja y da para muchas lecturas da para muchas interpretaciones me llama la atención esto que mencionas de Rodó justo hace unos días en clase estábamos viendo a propósito de Poniatowska no que acaba de cumplir años la 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 noche de Tlatelolco y no tengo aquí el dato de el crítico que que habla de eso pero eh hablaba de espacios de la eh de intelectuales partiendo de la idea como de el salón de Rodó luego la alcoba de contemporáneos eh la calle de alguien como la de la generación de taller y la poética de la plaza pública él pensaba en Poniató ¿no? eh entonces con este comentario que haces al principio algo de eso pensaba ¿no? y él reconoce una cierta tradición de esa palabra que sale a la calle con no ¿no? que es eh justamente siempre habrá una tensión en toda su obra entre lo público y lo privado ¿no? y entre lo que tiene que ver costamente como con la alcoba como el cuadro de Rodríguez Lozano con la alcoba y con la calle y me parece que esa tensión pues tiene que ver con ese ideal rodoniano ¿no? como tú dices yo creo que ya su generación hay un desgaste hay un desencanto esta obra pues comienza en los tiempos de el vasconcelismo y de Obregón en el 22 pero la está culminando al final del callismo que fue un un periodo presidencial particularmente retrógrada este chauvinista eh de la cristera un presidente que se vendió como muy progresista y terminó siendo profundamente reaccionario entonces sí yo creo que algo en estas en estas estampas de la juventud eh hay algo de ese desencanto ¿no? hay algo de eh bueno y ahora ¿qué hacemos con este ideal? ¿qué hacemos con esta cultura ¿no? que creo que aunque los contemporáneos que se resisten como dices bien a cualquier clasificación incluso dentro de ellos mismos nunca nunca se dejan ceñir eh bueno aunque aunque nunca fueron nunca caen del lado de lo que llamamos compromiso social eh no deja de ser una pregunta eh que debe estar ahí ¿no? ¿qué hacemos con la cultura? ¿cuál es el papel del poeta en un contexto como este ¿no? me parece que que algo de eso que algo de eso está expuesto en en su obra porque es un problema del 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 escritor moderno ¿no? eh ¿cuál es su lugar en el marco de la modernidad y del capitalismo? eh y bueno esto eh que dices de los cuadros de costumbres también me parece muy interesante un poco en la exposición y quizás porque he estado trabajando estridentismo lo tengo muy en la mente pero claro otra línea desde la cual podríamos leer muchos de los recursos y desde las y de las posiciones desde las cuales se coloca Novo eh tienen que ver con la tradición de la crónica ¿no? que la crónica es el espacio discursivo primero en Latinoamérica desde el cual se problematiza la modernidad ¿no? eh la crónica yo creo que es eh y por ahí los cuadros de costumbres ¿no? y toda esta tradición eh creo que es de lo más lúcido que tienen nuestros autores eh para ver justamente ese 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 conflicto que desata lo moderno ese conflicto que desata el capitalismo esa pérdida del lugar que tiene el el poeta ¿no? cuando tiene que convertirse en un en un asalariado cuando tiene que incorporarse a la prensa para poder vivir eh y creo que algo de eso hay en esta en este joven ¿no? Novo es un cronista Novo es un gran cronista y algo de esa mirada eh como de cuadro de costumbre claro que que está ahí ¿no? No conozco eso ese ese testimonio que 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 mencionas J.B. Che pero lo voy a lo voy a revisar porque se me hace deslumbrante ¿no? Este rasgo casi metatextual quijotesco de que en una publicidad encuentre su propio eh texto anunciado ¿no? Además de una de un ahora sí que eh de un gesto de bodeleriano eh de la literatura ahí al lado de de la mercancía ¿no? Sí, sí efectivamente te dejo aquí la bueno el nombre es pues Joaquín Vallejo chileno ahí esto lo revisas y y justamente es es esa visión no dice que que se encuentre su texto donde se publica usualmente este texto ¿no? Es que junto a todas las mercancías hay cremas para no sé qué para las arrugas y eso ya parecía más ladito las este las las cuadros de costumbres tenemos un comentario de Adrián y también antes de el comentario de Adrián un comentario de Minerva Rueda que te agradece la excelente charla que le parece muy valiosa para su investigación que está trabajando justamente ¿no? El hombre de los espados urbanos en una poesía mexicana si me recuerdas Efraín Huerta ¿no? Efraín Huerta está trabajando Minerva por ahí pues adelante Adrián Sí gracias gracias Anwar este yo también bueno a partir del comentario del doctor Tomás a mí también me llamaba o sea también lo lo hilé pero con otro tipo de documentos que no sé que bueno hablando de esto de que era muy bibliófilo no yo también pensaba bueno a qué clase de documentos también sería como más asiduo en el sentido de esta cuestión de leer la ciudad y yo bueno tengo por ahí yo creo que es algún libro de algún abuelo muy lejano que se llama Juan de Pomoceno Almonte que creo que hasta fue presidente interino una cosa así ¿no? traidor a la patria ¿no? y tiene algo que se llama Guía de Forasteros de la Ciudad de México este está publicado por el Instituto Mora creo una cosa así me llamaba mucho la atención y yo lo vinculo también con esto de los cuadros de costumbres digo sobre me queda la duda como de de qué tanto este tipo de otros discursos otro tipo de documentos también tendrían como alguna influencia porque por lo que pude checar ahorita rapidísimo son como era un documento muy muy usual digamos ¿qué sería? el siglo no sé si no sé si para el 19 todavía supongo que sí este y yo no sé qué tanto circularía este tipo de me queda esa duda ¿no? preguntarte sobre sobre si lo has visto de alguna manera vinculado con este tipo de documentos ya sean mapas o guías o manuales de cómo transitar las ciudades que me parecen muy interesantes en relación con con lo que termina siendo nuevo en este tipo de 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 obra que nos está señalando ¿no? tanto su noveleta pero también supongo que la nueva grandeza también tendrá mucho de eso y bueno Iván bueno quería hacer como dos preguntas empezando por esta y la otra un poco de esta a mí me llamó mucho la atención que empezaras con este cuadro y que lo mencionaras como digamos este personaje como un poco transgresor del espacio público en tanto va con su bata y todo esto y en tanto es un paseo nocturno en bata y todo lo que implica y a mí me llama mucho la atención digamos ¿qué lugar ocuparía digamos la obra de Nervo y digamos en relación con o con digamos con la tradición porque creo que esta cosa del flaner como que este lugar de enunciación siempre es un poco desde lo pues sí como tú lo mencionabas ¿no? como de lo transgresor o de lo prohibido ¿no? o sea no me cuesta pensar como en un flaner como muy como como orillado más hacia lo pintoresco o exaltando ¿no? me cuesta mucho pensar ya me dirás tú si estoy equivocado pero yo lo pienso más como siempre un paseante que es como muchas veces anónimo ¿no? como el como el de Po o sea lo veo como de un lugar de enunciación como como desde otro lado desde otro punto y entonces me llamaba la atención como ¿qué lugar ocuparía Novo en relación como digamos con la tradición porque al parecer este estos estas figuras como los pacientes nocturnos que digamos en la representación de las ciudades tienen como aparecen todo el tiempo ¿no? o sea es decir como la prostituta ¿cómo como reaparece desde no sé desde Santa hasta la región más transparente aparece una prostituta que que un poco recorre la ciudad ¿no? y cuenta la ciudad a través de sus ojos y digamos nos podemos ir todavía más después tenemos un compañero aquí que está que está revisando la obra de de Luis Zapata por ejemplo ¿no? el vampiro de la colonia Roma que es como el ejemplo multicitado entonces me llamaba mucho la atención como si este si Novo se digamos ¿qué lugar ocupa en esa tradición como de de hablar de la ciudad pero desde otro lugar siempre ¿no? o sea como del lugar no sé si decirle marginal pero sí desde ese lugar que es como muy crítico con la otra cara de la ciudad que nadie se nadie se anima como a contar diría pensaría yo y que entonces todo creo que el discurso incluso aunque sea un discurso de un paseo matutino en Novo creo que adquiere como otro otro matiz al ser como al burlarse un poco de estas expresiones ¿no? como en estos fragmentos que nos mencionabas de la publicidad de clases de alemán y todo este como esta esta galería como muy muy atiborrada y que puede ser como muy crítico ¿no? a su lugar de enunciación de esa ciudad que yo creo que no sé este pintoresquismo el de la Alameda de Rivera yo creo que esto es como la contracara de todo eso me da me da esa impresión y quería preguntarte como si ocupa un lugar como en esa parte ¿no? como ese lugar de enunciación y gracias Sí muy muy interesante todo lo que lo que comentas Adrián fíjate que sería es un trabajo ahí como de corte más historiográfico y de archivo buscar justamente este tipo de documentos que pudieran estar en diálogo con 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 obras como El Joven como esta guía de forasteros ¿no? yo no lo sé Benjamin cuando analiza justamente Las Flores del Mar habla de toda una tradición justamente de cuadros descripciones guías ¿no? que buscan dar cuenta de las costumbres los barrios los personajes de París ¿no? y un poco dice que esa tradición que no es una tradición propiamente literaria sino de no sabríamos de qué género es eso ¿no? este sociológica ¿no? no sé no sé a qué pertenezca esa tradición pues está dando cuenta como de la fascinación de la necesidad de apresar ese eso que se va volviendo inapresable que es la París renovada por no recuerdo cómo se llama el arquitecto que derrumba la París medieval y hace la París moderna ¿no? tal y como la conocemos ahora entonces algo podríamos pensar que pasa en México parecido ¿no? no lo sé porque aunque sea la ciudad de México como decía capital hispanoamericana pues no no es París ¿no? y no sé si la experiencia fuera tan abismal para los para los los escritores y los ciudadanos de esa urbe naciente lo único que yo tengo identificado en esa parte sería una tradición contemporánea de nuevo que es la de viajar a través del Badeque ¿no? ¿qué es el Badeque? pues justamente una guía de viajes ¿no? una guía de viajes que este que surge a partir que es plenamente moderna que surge a partir de que la burguesía empieza a inventar el turismo ¿no? y entonces ya se puede desplazar a través de un transatlántico de un continente a otro viajar en tren en globo etcétera etcétera ¿no? se empieza a democratizar el viaje que antes solamente era de negocios o aristocrático y ahora la pequeña burguesía se puede mover y surgen estas guías ¿no? que describen las ciudades que trazan rutas se llaman Badequers y es toda una tradición que tienen muy en cuenta los contemporáneos ¿no? a partir de escritores como Paul Moran y Benjamín Jarnés por ejemplo por decir solo dos ¿no? Paul Moran por ejemplo cuando le hacen la encuesta de la isla desierta si te fueras una isla desierta ¿qué libro te llevarías? dice que se llevaría creo que la odisea y un Badeque ¿no? para viajar con Homero y para viajar inmóvil a través de las rutas ¿no? ese es el viaje inmóvil es la tradición del viaje interior es la tradición de ese viaje literario ¿no? imaginado viajar alrededor de la alcoba viajar sin salir de casa viajar alrededor de uno mismo toda esa tradición sí que la recoge contemporáneos y en algún momento se cruza con estas con estas nuevas formas de viaje exterior ¿no? de viaje efectivo eso eso por una parte y del lado como de lo transgresor de lo oculto de lo de cierta malignidad del flaner pues yo pensaría que tiene que ver justamente con que es un personaje que es un poco como un síntoma del manestar de la ciudad capitalista ¿no? el flaner él mismo es un un sujeto cosificado ¿no? eh él mismo está atravesado por la mercancía eh y por eso sale ¿no? como el dandy a exhibirse a ser visto eh no lo sé bueno no 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 sabría decirte bien no sabría eh de dónde exactamente viene esa tradición pero es pero supongo que que es larga esa tradición pues porque la ciudad eh eh desencadena las contradicciones de lo de la modernidad ¿no? La ciudad siempre tiene su centro que le pertenece normalmente a las oligarquías y donde las cosas más o menos son glamurosas y deslumbrantes, y por ese centro tiene una gran periferia donde siempre habrá pobreza, prostitución, miseria, ¿no? Creo que esa gran tradición de esa ciudad, como dices, que puede estar desde Nervo, pero en muchos otros, culmina con los olvidados, ¿no? Los olvidados de Buñuel, justo en el periodo de Miguel Alemán, que es el culmen de esa modernidad, nos pone, comienza, ¿no?, viendo el centro, la catedral, y luego se desplaza hacia el puente de Nonualco, que es el símbolo de la modernidad técnica, y abajo del puente nos muestra el arrabal. Y en ese arrabal, pues casi nos dice, y esta es la verdadera ciudad, ¿no? Cuentan que Figueroa alguna vez, cuando estaban ahí, cuando está por matar el Jaibo a, no me acuerdo que el personaje que mata, ¿cómo se llama? Que tardó tres horas Figueroa en la luz y que Buñuel le dijo, no, 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 ponlo como salga, quiero que se vea feo, quiero que se vea como es, ¿no? Y me parece que esos olvidados es el punto culminante de una tradición de esa ciudad que nace a fines del XIX y que se va a transformar justamente después de los 50 en otra cosa, ¿no? La de Luis Zapata, que ya es otra cosa, pero que tiene su tradición por acá. No sé si más o menos te di alguna, alguna guía. Pues, muy bien, muchas gracias por tu respuesta, Manuel, no sé si hay alguna otra intervención, alguna otra pregunta, y si no la hay, pues no me restaría más que agradecerte. Yo creo que además hace, bueno, no sé si lo podemos deducir a partir de lo que nos han mostrado el día de hoy, y es que cuando se representan estos espacios tan complejos, hay también una proyección de la complejidad del propio yo en esos espacios. Eso también es una cosa muy interesante, es decir, uno puede ver la obra de Novo y pensar cómo la ciudad tiene siempre esos espacios para la sexualidad, por ejemplo, ¿no? Pero en realidad, si leemos la estatua de Sal, pues más de la pregunta sería qué espacio tiene ese elemento sexual en Novo, ¿no? O sea, si vemos lo que hace en provincia, es lo mismo. O sea, vamos, siempre hay una proyección del propio yo en esa configuración del espacio, en ese descubrimiento de espacios sexuales, pues está una proyección del propio etos que está describiendo la obra, ¿no? Y eso lo vemos por contraste cuando vemos una pieza y otra pieza, y me acordaba ahora que tú mencionabas lo de la estatua de Sal. Entonces, sí, claro, en esa complejidad urbana está la misma complejidad del Novo y de su propuesta estética, ¿no? También es una cosa muy interesante. Pues no sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario, si no lo hay. Anuar, una vez más te agradezco mucho. Roberto, te agradece también lo de la charla. David Barajas, había también un agradecimiento de Atenea. Y, bueno, veo que pones a Minerva también. Entonces, bueno, pues estamos aquí con gente conocida y todo eso. Y te agradecemos mucho, Anuar, que hayas podido conversar con nosotros. Creo que nos has dado pistas muy interesantes y muy valiosas para poder continuar con esta exploración desde la literatura, de los espacios urbanos y de toda la complejidad que está, que todo esto implica, ¿no? Muchas gracias, Anuar. No, gracias a ustedes, Tomás. Gracias otra vez por la invitación. Y un gusto, un gusto haber estado por acá con todos. Claro que sí, Anuar. Voy a terminar la grabación en este momento. ¡Gracias por la invitación! ¡Gracias!